Convega teme las repercusiones negativas que esta medida, que según su opinión lo único que conlleva es la libertad de apertura comercial en domingos y festivos a las grandes superficies, pueda tener para el comercio urbano tanto de Santander como del resto de localidades cántabras. La presidenta de la Asociación, Mariluz Gutiérrez, está manteniendo en todo momento contacto con la Federación del Comercio de Cantabria, COERCAN, con el fin de valorar el impacto de esta decisión sobre el comercio cántabro y las posibles medidas a tomar para minimizar sus consecuencias sobre el sector, y ha bastante afectado por la situación económica de estos últimos años. Tanto Convega como COERCAN consideran vital mantener el diálogo con el Ayuntamiento de Santander con respecto a la decisión que éste debe tomar en el plazo de seis meses sobre las zonas a las que afectará la medida y la temporalidad de ésta, de forma que se tengan en cuenta las necesidades del sector tanto en Santander como del resto de Cantabria.